la ficha de caliscaña sin títulos una jugadora que hasta esta semana no ha tenido ni siquiera ranking para ser una cabeza de serie en un gran islam a sus 25 años bastante más que genera que Coco Goff pero ahí lo vemos en su debut en el evento buscando ya una plaza de semifinales pero sobre todo con ese respeto ganando con los cuartos de final que ya consiguió alcanzar en el mesmo par que hace apenas unas semanas el torneo donde fue capaz de eliminar entre otras a Sloane Stephens y donde solo aquí en C, a la que acabamos de ver, consiguió sacarle del torneo, eso sí, tuvo que rebotar para las dos a nivel de ranking, que hacíamos antes metió a caliscaña, ya ha asegurado salir aquí como número 31 mundial como poco, si hoy ganase ya se va a tener en el top 30 a 100 por la cero con dogs de bordela o todo, era muy firme al estilo del torneo en su v clauro y tiene alante una tenisca de piernas, muy rápidas como el Goff, la tendencia que va a ser alta Probablemente en cada punto. Poniéndose fuerte al resto Goff. Mucha profundidad en estos primeros puntos en la revolución. Poniendo ya... El primer reto para el saque de esta mujer. Goff sin retroceder. Nada de asustarse ante esos buenos latigazos de la rusa. Que ahora va a tener ella que salvar. Pero al menos afrontar dos bolas de rotura. La americana... Muy de darle. Donde es un tiempo para encontrar un servicio lo mejor dirigido posible. Que ahora... Es oro. Golpe... Lo que le ha costado llegar hasta aquí. Pero... Es cara ya. Donde es el día 23, al final. Dei sugerir el día de atrás. Donde es el día 23, al final. Se deberá... Comentarse establecer, hay un pedazo de ruedad. Los caballos... Dei sugerir el día 23, al final. Gracias.